Aquí estamos con la esposa del señor Nicolás, asistente, coach del club. Ángeles, las categorías que trae usted hoy, ¿cuáles son? 2010, 2009, 2008, 2007, 2006. Y esta vez hasta un... Cinco y adultos. Eso, el club Ángeles, pues está aquí precisamente en Federico's Mexican Food de la 43 Avenida, al sur de la McDowell, y estamos con la señora Raisa, esposa del amigo de nosotros, Isidro, y pues que tiene bien recibir a la señora porque le están agradeciendo el patrocinio de uno de sus equipos. Así es que muchas gracias señora, unas palabras para los equipos de fútbol tantito. No, mucha suerte y que ganen, que no echen muchas ganas. Eso, pues muchas gracias a ustedes también, servidor amigo de siempre, Luis Lin, llegó campeones desde el Federico's Mexican Food de la 43 Avenida, un poquito al sur de la Indian School, donde la comida con un producto fresquecito y toda la cosa. O sea, muchas gracias, servidor amigo, siempre, Luis Lin, llegó campeones también a la compañía esta de la cadena de restaurantes comida rápida mexicana. Gracias.